Sí, bueno, con respecto a eso, está trabajando ya de que surgió el problema este en el mes de diciembre del año pasado, se está trabajando con la justicia y el tribunal de conducta, está trabajando sobre el tema, gente de drogas, como vos decías, que dependen directamente de la dirección general de lucha contra el narcotráfico, tienen asiento en Mina Clavero, en una oficina independiente al resto de la comisaría, totalmente independiente, o sea, ellos se manejan solos ahí en esa dependencia, bueno, están trabajando, como te decía, está hecha la denuncia correspondiente y el tribunal de conducta está sobre el tema. Bueno, ese tema periodístico creo que había sido, allá por el mes de enero, febrero ha sido, y bueno, desconozco por qué uno sacó eso en esta época, no es cierto, pero tiene conocimiento la justicia y el tribunal de conducta. ¿Qué ocurre con estas personas que se mencionan, no?, en el video, que se mencionan, y quien también habla, no?, que es un efectivo policial. Sí, bueno, por eso te digo, va a disponer el tribunal de conducta, que es lo que va a hacer con esta persona, y la persona que habla en el video también está a disposición del tribunal de conducta, se ha hecho el informe correspondiente, y bueno, ellos van a tomar la decisión, los paso a seguir, todavía no tengo información que hayan decidido algo, tampoco la justicia, tengo información que haya decidido sobre la persona de la cual habla la policía esta, que salió en el video, estamos esperando la resolución, ¿no es cierto?, entonces, me imagino que en cualquier momento sale algo. Es algo grave, comisario, ¿no?, el hecho de sacar sumarios, así como se decía libremente, ¿no?, en este video. Gravísimo, no grave, gravísimo para la institución en sí, más para esta departamental, que tratamos de hacer todas las cosas bien, gracias a Dios no tenemos dentro de la persona nuestra, no tenemos problemas de esa naturaleza, estamos totalmente a disposición, tanto del tribunal de conducta como de la fiscalía que investiga, para cualquier cosa que pueda necesitar de nosotros, la departamental, brindar el apoyo correspondiente. Yo creo que hay que sacar, sí o sí, de circulación a esta gente, porque no cuesta, no involucra y nos hace que dé mal a todos. Exacto, comisario. Comisario, hablar también de lo que viene, ¿no?, si bien vamos a dejar de lado esto, ¿se están preparando para la beatificación del Cura Gaucho?, ¿está todo listo el operativo? Sí, la semana pasada hemos estado, toda la semana, en diferentes reuniones de distinto tipo, con bomberos, salud, municipalidades y todo lo demás, ajustando los últimos detalles para que queremos sacarlo a conocimiento, ¿no es cierto?, de toda la población, sobre todo de la zona, que va a ser la más afectada y que esté involucrada en todo lo que hace la operativa, colaborar con toda la gente que va a venir de fuera, con ciertos peregrinos que vienen a pasar el día, el momento. Así que yo creo que la semana que viene, seguramente te van a estar avisando, va a hacer una presentación en la municipalidad, con policía y todo lo demás, de todo el operativo que se está haciendo, todos los detalles, así se comienza a publicar para que sea un poquito más organizado todo el ingreso, sobre todo la cantidad de vehículos que posiblemente vayamos a tener, para que sepan cada uno lo que tiene que hacer, dónde tiene que ir, dónde se tiene que estacionar, así que estamos ajustando los últimos detalles para ya darlos a conocer de forma completa, ¿no es cierto?, definitiva, con todos los detalles, así que estamos en eso, estamos trabajando, reunirlos y todo lo demás.